La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó 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 Gracias por ver el video. 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 Amémonos. Dios, 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 ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo, papá de Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo, papá de Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce Padre, belleza de belleza incomparable. Y por encima de todos, soberano. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía. Has borrado de mi piel melancolías. Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres digno de lohor y de alabanza. Te adoramos con panderos y con danzas. Con cánticos y gritos te aclamamos. Tú eres el rey de más alto linaje. Y sólo a ti la gloria pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece. Porque llevas tu amor como equipaje. Hoy soy feliz al decirte que te amo. Tú eres el centro de todos mis afectos. Hoy levanto mi voz y grito al viento. Definitivamente, Padre, yo te amo. ¿Cómo no decirte que te amo? Oh, Padre. ¿Cómo no cantarte en amor? Oh, Padre. Si estás en tu amor lo que da. Oh, Padre. No. 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 ¿Cómo no decirte que te amo? Nadie como tú. ¿Cómo no cantarte en amor? Nadie. Si estás en todo lo que da. Tú eres el Señor. Nadie como tú. Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . . , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , , ,, ,, ,, ,,, , , , ,, ,, ,, ,,, , 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 Senhor, , 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 O Espírito de Deus está, Neste lugar, Neste lugar, Neste lugar, O Espírito de Deus se move, Neste lugar, está, está aqui, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está, neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, e toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, O Espírito de Deus está, Neste lugar, O Espírito de Deus se move, Neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está, Neste lugar, o Espírito de Deus se move, Neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, 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 toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, min exemplo fee-te em mim... Sun나 original com hora, transforme-te em mim em mim, Vh... wireta-te em mim, harass pra mim... E distribui-te em mim... life... ¡Gracias! 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar. De pruebas rodeado y de tentación. Pero a mi lado, viene caminando, mi bendito Cristo, que es mi bendición. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Más allá del sol, yo tengo un 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 hogar, bello hogar. Te entrego mi dolor, te abro la puerta, de mi corazón. Te doy mi maldad, te entrego mi dolor. Mares allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar. Has morado en mí, Señor. Haz morado en mí, Señor. Haz morado en mí, Señor. Haz morado en mí, Señor. Quédate Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Haz morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad A ti, tenador Y mi voluntad Te entrego, Señor Mi debilidad A ti, tenador Y mi voluntad Te entrego, Señor Haz morada en mí, 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 Señor Haz morada en este Ministerio de Música Quédate en mí, Señor Quédate en mí, Señor En todos los que te alaban a través de la música De los que buscan Tu voz a través de los cantos y de los mensajes Quédate en todos cada uno de nosotros Quédate en mí, Señor Quédate en mí, Señor Fuera de tu amor Fuera de tu amor Quédate en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate 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 en mí, Señor Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi vida Hay mil caminos que recorrer Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa está mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito me ilumines, necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Ayúdame, quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame Ayúdame ¡Gracias! 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 Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Yo sé que tú me amas, no perderé la calma Yo sé que tú me amas, no perderé la calma